A ver, es que aquí nos estamos mal acostumbrando, o mejor dicho, nos hemos acostumbrado a que los partidos políticos se presenten con un programa electoral, firmen acuerdos de gobierno y luego hagan justamente lo contrario de lo pactado. Y el Partido Popular conoce perfectamente qué es lo que quiere Vox al respecto. Nosotros lo que queremos es proteger nuestras fronteras, hacer valer nuestras leyes, que se cumplan los acuerdos internacionales y salvaguardar la seguridad de los españoles. El Partido Popular, conociendo estas circunstancias, firma unos acuerdos que le permiten llegar al gobierno y que permiten hacer a varios miembros del Partido Popular presidentes de las regiones. Es decir, que esos acuerdos no son una broma, no es un cheque en blanco. Hay que cumplir lo pactado. Y el Partido Popular también se tendrá que acostumbrar a esto. Nosotros no somos un partido mal, lo hemos dicho siempre. Y nosotros lo que queremos es que se cumpla lo pactado, porque creemos lo que estamos defendiendo. Romper es romper. Y si el Partido Popular cede a la presión de Sánchez en aquellas regiones, pues el Partido Popular tendrá que gobernar con el Partido Socialista, con el que se llevan también, por otro lado. Se acaban de repartir los jueces, se van a repartir la Junta Electoral Central. La Dirección Nacional del Partido Popular parece estar de acuerdo con el Partido Socialista en esa reforma para distribuir a los menores. Con lo cual, si ceden a la presión, nosotros romperemos y el Partido Popular tendrá que gobernar en minoría o tendrá que pactar con el Partido Socialista, que por otro lado hemos visto que no tienen ningún tipo de problema. la Junta Electoral Central. La Dirección Nacional del Partido Socialista, que por otro lado Gracias.